Selena Gomez asiste a la primicia de su próxima película Hotel Transilvania este sábado aquí en Los Ángeles y su amado Justin Bieber estuvo ahí para apoyarla. Hola que tal amigos bienvenidos a Clever TV. El dueño del hotel de cinco estrellas Drácula llegó acompañado del elenco de la película y hasta Justin Bieber estuvo ahí. El papel de Drácula es jugado por Adam Sandler quien se deslumbra por atender a los huéspedes de su hotel. O sea, Frankenstein y su novia la momia y otros monstruos famosos quienes pasaron por la alfombra roja y Adam platicó un poquito sobre la película. Una que se divirtió muchísimo fue Selena Gomez. Ella le tocó jugar el papel de Mavis, la joven hija de Drácula y aunque comparte que fue divertido darle vida a su personaje de Mavis, dice estuvo un poco nerviosa trabajar con los comediantes más grandes de todos los tiempos. Ella era una adolescente, ¿sabes? Una adolescente típica adolescente, creciendo y tratando de experimentar la independencia y la libertad. Y siendo una chica, también siendo como una chica de padre, es como difícil dejar a su pequeña chica. Así que creo que ese es el centro de su personaje, es realmente solo el alfombro adolescente, todo el mundo lo experimenta. Son solo vampiros. 5 de octubre en Colombia. Les paso el enlace sobre más fechas en la descripción de este video y déjenme en los comentarios si saldrán a ver esta nueva película de Selena Gomez. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood, hasta la próxima. Adam Sandler dice lo siguiente. Who's banging? Hey, stop banging! Oh my god. Sorry, I was like, dude, like... Hey, stop banging!